Hay una morra que poco a poco Me está poniendo entre loquito y loco Siempre es la topo, yo la provoco Ella contesta y se me prende el foco Voy a decirle muy despacito Que quiero darle poco a poquito Todo mi amor, mi amor bonito Me tiene loco y la necesito Y cuando esté conmigo ya Ella lo quita y yo loco, loco Así la voy a enamorar Ella lo quita y yo loco, loco Ella lo quita y yo loco, loco Hay una morra que tiktokea Le sigo todo lo que postea Quiere que vea como perrea Ella sonríe y me llega la idea Voy a decirle muy despacito Que quiero darle poco a poquito Todo mi amor, mi amor bonito Me tiene loco y la necesito Y cuando esté conmigo ya Ella lo quita y yo loco, loco Así la voy a enamorar Ella lo quita y yo loco, loco Ella lo quita Y yo loco, loco Bailando raza, bailando Y yo lo quita y yo lo quita y yo lo quita Y yo loco, loco 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 Y yo loco Y yo loco Y yo loco Gracias por ver el video